A través de las iniciativas, el gobierno busca comparar los bonos deuda que vencen en 2023 y 2025. Esta acción es permitida y utilizada por los gobiernos para generar confianza entre los inversionistas y demostrar una liquidez financiera. Con estas dos iniciativas vamos a asegurar la disponibilidad de fondos para ofrecer a nuestros tenedores de bonos 2023 y 2025 una opción de compra anticipada de la deuda emitida. Esta opción de compra anticipada es una opción de compra totalmente pública que va a respetar todas las regulaciones del mercado bursátil de valores, tanto nacionales como extranjeras y los mercados de emisión, en este caso las jurisdicciones de Luxemburgo y Nueva York. Con esta estrategia financiera, el gobierno espera demostrar que tienen una liquidez económica para el pago de deuda y mejorar el panorama de inversión. Y además ofrece una clara señal de la solidez y de la liquidez de las finanzas públicas salvadoreñas. Nosotros siempre salimos a reafirmar nuestra posición, que tenemos la capacidad de pago, pero no habíamos presentado una iniciativa concreta que sustentara documentalmente, digamos, estas afirmaciones de acuerdo a lo que... Una de las iniciativas es para que el Banco Central de Reserva traslade al Ministerio de Hacienda 275 millones de dólares para ser utilizados como presupuestario y la otra para adquirir un préstamo de 200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, para el programa de apoyo ante la crisis de los combustibles en El Salvador. Estamos presentando este día una iniciativa para que la Asamblea Legislativa nos autorice a suscribir un crédito por 200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una operación de reembolso de gasto de inversión. Esta operación de reembolso de gasto de inversión lo que hace es que nos da libre disponibilidad de los fondos que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque estos fondos ya fueron ejecutados. ¿En qué se ejecutaron? En las medidas que nosotros hemos tenido vigentes para los subsidios de combustible. Con información de Yesenia Aguilar, para El Noticiero, Diego Valenzuela.